En el día de la víspera, media mañana aproximadamente, en una comisión que estábamos cubriendo en el sector este de la localidad, más precisamente sobre calle Jujuy, sufrimos la rotura de la luneta de uno de los móviles nuevos entregados a una Nissan. A raíz de esto y del procedimiento entregado en su momento, habían sido identificados los masculinos que habían hecho dicha agresión en contra del móvil. Se realizan las entregas correspondientes en la unidad judicial y a raíz de esto y de otra suma de otros hechos ya que habían participado estos mismos masculinos, el día de la fecha, en horas tempranas, apenas salió el sol, se realiza un allanamiento, un operativo que se hizo en conjunto del personal de la División de Inteligencia Criminal con personal de la patrulla preventiva, con la totalidad de los móviles y una cantidad de personal aproximada de unos 20, 25 efectivos policiales en total. A raíz de este allanamiento, que es sobre calle Jujuy, como les dije, se procede a la prevención de dos masculinos mayores, uno de 19 y otro de 24 años, ambos masculinos domiciliaron ese lugar, ambos con pedido de detención de la Fiscalía por un hecho de unos 8 o 10 días anteriores, causas de privación ilegítima de libertad, robo, amenaza y daño. A raíz de esto, también en el mismo lugar, se procede a la prevención de dos masculinos y una femenina, más por resistencia a la autoridad, y los masculinos en relación al daño calificado del tema del móvil y amenazas en relación a otros también en causa. Una vez que se tuvo toda la situación controlada, se procedió a realizar y a cumplimentar bien la orden de lo que era de allanamiento, que también arroja resultados positivos, ya que en el lugar se producía el secuestro de un arma de fuego, un revólver calibre .32, varios armas blancas, y bueno, y entre sus pertenencias, en un colchón, se procede el secuestro también de una bolsa conteniendo una sustancia de color verdosa, similar a lo que es marihuana, por lo cual se solicitó la colaboración del personal del FPA, que confirmó con los reactivos correspondientes, que se trata de marihuana, con un peso total de 9 gramos. Así que, el procedimiento más que positivo, le vuelvo a repetir, la detención de cinco personas, dos con pedido de detención, dos masculinos y una femenina por resistencia de la autoridad, y lo que es daño calificado.